También les doy un 9 porque iba conforme a la canción y lo que decía la canción Y en creatividad también les doy un 9 Para un total de 49 puntos, un promedio de 8.1 para ustedes Ok Para decir, y chico, el modelaje me encantó como venía chico, venía bien formal Igual que ves y también se mira bien Así que les di un 9 en la pasarela, eso les levantó bastante En la coordinación del baile les di un 8 porque chicos se nos cansaba por rato y ya no quería bailar En la adaptación les doy un 9, la actitud les doy un 9 también porque la agarraron con muy buena actitud En el vestuario les doy un 10 porque si me llegaban como se hicieron Y en la creatividad de como se envolvieron en el ambiente también les doy un 10 Así que puntuación final 55 puntos para un promedio de 9.1 Y la pareja número 1, por lo menos La pareja número 1 tiene 49 puntos para un promedio de 8.1 8.1 versus 9.1 Ok Vamos a ver, yo sabía usted cómo la vio a estas dos parejas Me hicieron un 8 Ok Ok Vaya, en el desfile a mi tía Joana y a mi tía Armando les doy un 9 En coordinación un 8 En adaptación tienen un 9 En actitud también un 9 En el escuario 10 En actividad 5 La actividad 9 Total sería 54 En el desfile sería 9 Ok 9 Para la cadera de Armando y Joana Para la vez y chico en desfile sería 9 coordinación 9 adaptación 10 actitud 10 vestuario 7 creatividad 10 total 51 nota sería 45.1 ¿cuánto? ¿cuánto? no 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 la pareja número 2 y la otra 9 8.5 para la pareja de Armando y bueno y rectifique con ella por favor tomelo y vamos al pop ¿cómo lo dio este tiempo? estuvo rendido pero al final una quedó ganadora y para la pareja número 1 Joana y Armando en desfile el puesto 9 y para pareja número 2 el puesto 6 el 6 el 6 lo iba a poner a Fatima y Seco pero lo toca es puntito jajaja 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 A las dos parejas le puse 8, igual en actitud, las dos se llevaron 9 y en vestuario las dos se llevaron 8. En creatividad, pareja número uno se llevó un 9 y la dos un 7. El total de puntos, la pareja número uno ha sido un 51. La nota final ha sido un 8.5 para la pareja uno. La pareja dos acumuló un total de puntos de 45 y se llevó un 7.5 como nota final. Diga los nombres, por favor, para no confundirnos. Pareja número uno, Giovanna y Armando, pareja número dos. Ok, Armando y Giovanna, ¿cuánto la nota? 51. No, la nota final. 8.5. 8.5, ¿y Bessi y Chico? 7.5. 7. Al revés, Armando y Giovanna tuvieron 45 por un promedio. No, es que puse... Usted tiene cruzado los nombres. Ok. Entonces, rectifica otra vez, por favor, díganos, ¿cuánto tiene Armando y Giovanna? 8.5. 8.5. ¿Y Bessi y Chico? 7.5. 7.5. Yoselin, rectifica su número, por favor, ¿cuánto tiene Armando y Giovanna? 8.5. 8.5. ¿Y Bessi y Chico? Ah, no, 9. Ay, Dios, hija, póngase las pilas. Dios, más que las cuentas, no. Vaya, Armando y Giovanna, ¿cuánto tiene? 9. 9. ¿Y Chico y Bessi? 8.5. Vaya, entonces esto está reído por uno, apretado por otro. Pongan las pilas, jueces, porque me están confundiendo mucho. Vamos a ver si aquí la contadora lo tiene bien, porque allá tenían un solo relajo. ¿Por qué me hicieron al revés, pues? Porque el número no se veía así. Es así, ahí los números. Mira, aquí están todos, ¿eh? Vaya, vamos a ver. 8.55 para llevarme allá. Ok, pareja número uno. Prepárense que esto está a punto de definirse. Promedio de los cuatro jueces, ustedes se llevan 8.55. Ahora estamos esperando el resultado de la pareja número dos. Y se llevan 8.55 para Armando y Giovanna. 8.55. Y 8.55. 8.55 para Giovanna y Armando y 8.50. 8.55. 8.55 para Armando y Giovanna. 8.55. Y 8.55 para Armando y Giovanna. Y 8.52 para Chico y Bessy. 8.53 para Armando y Giovanna y Armando y Giovanna. ¡Vaya! Como esto está demasiado apretado, yo me voy a quedar con los jueces y con la contadora. Pero todavía no. Vamos a rectificar para que no haya ningún error. Va, vamos a empezar uno por uno. Su nota, por favor, está, o sea, tres centésimas no es nada. Está muy corto, 1.5 puede cambiar todo o una nota. Vamos a ver, Bessy y Chico tiene 6, 7, 8, 9, 8, 7, total de 45. Ok, vamos a ver. Ah, ahorita. Ok. Va a ser rápido. 6, más 7, más, vaya, ni modo, más 8, más, más, ¿dónde se ahorra? Para atrás, aquí, más 8, más, 9, más 8, más 7, 45, entre 6, entre 6 y 7, 7.5. Ok. Rectifiquen ustedes, por favor, los dos jueces mayores. 7.5, ¿eh? Ajá, no, los de ustedes, que todo esté bien y todo, por favor, y nomás los de estos dos niños, vamos a ver. 9, más, 8, más, 8, más, 8, más 9, más 8, más 9, 51, entre 6, 8.5. Entonces, tiene anotado, eh, para Armando y Joana, 8.5 del Pop y 7.5 de Bessy y Chico. Vamos a ver con esta chica, que esta chica así, está un poco dudoso. 9, más, 9, más, 9, más, 8, más, 18, más, 18, más, 18, más, 18, más, 18, más, 17, igual, 51 puntos, entre 6, 8.5. 8.5. Y la otra pareja Para Bessi Chico 8.5 Y en la otra tenemos 9 más 8 Más 9 Más 9 Más 19 Igual 54 Entre 6 9 Ok, ustedes ya verificaron si todo bien Repita por favor cortomelo Para que ya también hayan tomado nota ¿El total? Si, total, son los puntos Los puntajes no más finales Ok, la nota Y Armando sería un total de 49 puntos Para un promedio de 8.1 Y el de Bessi Chico Un total de 55 puntos Para un promedio de 9.1 Si Y Alejandro Y Armando un total de puntos de 52 Nota final 8.6 De ese chico Total de puntos 54 Nota final 9 Bueno Ok, ya verificado también Vuelto a sumar Y vuelto a dividir Ok Vamos a ver 8.6 Más 8.1 Más 9 Más 8.5 Dividido entre 4 8.55 9 Más 9.1 Más 8.5 Más 7.5 Dividido entre 6 No entre 4 Ajá, entre 4 8.52 Aproximado 8.53 Ok Entonces Ya verificado Por todos los jueces Y el contador Resultado final La pareja De Armando Y la Johanna Avanzan A la siguiente ronda Ok Esto estuvo muy Pero demasiado Reñido Demasiado Demasiado ¡Gracias!